Por cuánto tiempo el guardián he sido yo De tus secretos y tus lágrimas por él Será el destino el que fue tu amigo fiel Hoy es esclavo de tu amor Por cuánto tiempo esperando la ocasión Que me desate con un beso esta obsesión Y al dar el vuelo en tus labios te aboqué Por cuánto tiempo sin tu amor